Buenos días, notógrafos. ¿Qué tal? Como tenemos al jefe con la lengua de trapo, voy a llevar yo el peso del podcast. Bueno, como casi siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, hoy hemos decidido grabar una mañana de domingo para traeros lo que es el próximo gran evento de la fotografía nocturna. Lidai Painting. ¿Eres capaz de decirlo? Venga, vamos a ver. Tenemos, señores, un concurso que anuncié en Inite, un concurso de fotografía nocturna y light painting. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Que no es un concurso cualquiera. ¿Por qué no es un concurso cualquiera? Porque mirad, hay tantos premios que me parece que va a participar aquí hasta el apuntador. ¿Por qué? Porque mira, si imaginaos que en este concurso hay un solo premio y es un millón de pesetas. 6.000 euros. Coño, con un solo premio lo tengo complicado para ganar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que este concurso tiene 19 premios, 19 premios. Y nada menos que 19 premios. Y entre ellos suman más de 6.000 euros, ¿vale? Entonces, es un concurso donde va a ser relativamente fácil rascar algo si tienes buenas fotos. Porque claro, es el primer premio, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, esto, así hasta 19. Así que mira, esta ha sido la última idea. Bueno, pues que aquí mi compi David, que no para la cabeza, dice Mario, vamos a hacer un concurso de fotografía nocturna. Y ya estamos aquí con él. Y ya estamos aquí con él. Bueno, Mario, cuéntanos rápidamente, para que los noctógrafos nos escuchen, ¿dónde podemos encontrar las bases del concurso? Bueno, vamos a ver. Las bases las podemos encontrar en fotógrafonocturno.com barra el concurso, ¿vale? Y enseguida, una vez que te metes ahí y quieres participar, pues te vas a la plataforma Fomunity, que es donde se van a subir las fotos. Cosas que hay que saber de estas bases. Venga, claro. Bueno, pues que convoca a la web Fotógrafo Nocturno, que puede participar todo el mundo, que tenga más de 18 años, sea de donde sea. Y la temática del concurso, atención, es temática libre. Libre. O sea, puedes hacer una nocturna. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Puedes hacer una nocturna de lo que te dé la gana. Y ojo, por fotografía nocturna, entendemos. De paisaje, astrofotografía, fotografía nocturna urbana, dioramas incluso, espeleofotografía también es bien recibida. Light painting en exteriores o en estudio. Absolutamente todo sirve, ¿vale? Siempre y cuando se mantenga la esencia nocturna. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor la espeleofoto puede estar hecha a las 12 del mediodía, pero estar en un sitio completamente oscuro. Entonces, si el jurado considera que mantiene esa esencia de oscuridad, será aceptada. De la misma manera que se puede hacer un light painting en estudio por la mañana, pero la esencia es nocturna. Con esto lo que queremos es facilitar y abrir las puertas, ¿no?, a que, digamos, toda la fotografía nocturna es bienvenida. Genial, genial, genial. Bueno, ¿por qué planteamos el concurso? El concurso, bueno, pues siempre desde fotógrafonocturno.com, pues tratamos de fomentar. Igual que en nuestro grupo de Facebook, noctógrafo.com ya tiene su primer reto, que podéis apuntaros, por cierto. Pues el concurso al final no deja de ser otra herramienta que estimule un poco a que salgamos, a que hagamos fotos que al final es de lo que pretendemos desde fotógrafo nocturno, ¿no? Que cada vez haya más y mejores nocturras. Claro que sí. Y además, ¿sabes qué? Como no todo el mundo tiene la posibilidad de salir mucho a hacer fotos y queremos que participe, todas las fotos presentadas, ojo, no necesariamente tienen que ser inéditas. No necesariamente tienen que estar recién hechas. Es decir, tú tienes una nocturna tuya que te encanta, que crees que es digna de ser enseñada, que puede optar a premio, pues tú la coges y la envías, ¿vale? O sea, tú lo vas a tener un poquito más complicada. Yo no voy a andar ni echándola. Yo no voy a echar ni echándola. Como la heche, me la vayas a echar para atrás, que os conozco. Bueno, pues eso, que todas las fotos son bienvenidas, no hace falta que sean inéditas ni nada por el estilo. Los requisitos técnicos, pues bueno, son fáciles. Las medidas mínimas es que tiene que tener, si es, tiene que tener 2.000 píxeles en el lado más corto, ¿vale? Y en el lado más largo, 10.000 píxeles. Simplemente son, pues, granditas. Hay gente ahí que dice, oh, es que las fotos grandes se pueden robar y tal. Nosotros tenemos una política que es, vamos a ver, los monitores que utilizamos cada vez son más grandes. Que si retina, display, que si tal, tal, tal. O sea, mire usted, la foto te la van a quitar en el momento que la pongas en internet. Entonces, nosotros queremos que las fotos se vean con caridad. No podemos hacer un concurso donde se pidan las fotos que no ocupen más de 200K, y luego a ver cómo el jurado las evalúa o cómo el resto de noctógrafos las ven. Correcto. Claro. Sí, es verdad que el máximo de una foto son 10 megas. No puede pesar más. Vale. Otra pregunta, Mario. Tema de edición fotográfica. ¿Hasta dónde va a estar permitida la edición? Bueno, pues este es un concurso que comulga un poco con las corrientes puristas. Por eso lo pregunto. No quiere decir que no pueda tocarse la foto. Pero se puede hacer un ajuste de niveles un poco general, se puede ajustar a lo mejor un poquito el balance de blancos, si se te ha ido el horizonte ahí medio grado, un grado, dos grados, lo puedes enderezar. Pero, ojo, corresponde al jurado decidir si tus ajustes no modifican o sí modifican la esencia de la foto. O sea, un RAW que nada tenga que ver con la foto final nunca jamás ganará este concurso. ¿Vale? Claro, te lo digo para que lo sepáis, lo tengáis en cuenta, que, bueno, que elijáis las fotos que pensáis que se pueden ajustar. Oye, vamos a las chichas. Venga, ¿qué premios? Bueno, premios hay mogollas. Venga, dinos algo, ponos los dientes largos. Ponos los dientes largos porque sí que esto de aprender está muy bien, pero que en el fondo lo que queremos son los premios. El primer premio es una cámara Olympus, una EM5 Mark II, con un objetivo 1250 valorado en 1.299 euros. El segundo premio es una cámara Fujifilm XT10 con un Fujifilm XC1650 valorado en 799 euros. Por supuesto, gracias al patrocino de Fujifilm. Claro que sí. Así, de entrada, ya tenemos 2.000 euros en dos buenas cámaras. El tercer premio, un portafiltros Lucroit, para la cámara que tenga el ganador, por supuesto, más dos filtros para que ya empiece a trabajar, más asistir a uno de los cursos de formación que hace Lucroit por toda España. Valorado en 600 euros. Fíjate, luego tenemos, en cuarto premio, una cámara. Otra cámara, sí señor. Cámara KS1 Blue Cream Soda de la colección Sweet Collection, con un objetivo Pentax 1855, valorado todo en 590 euros. Claro que sí, por Pentax España. Efectivamente. Ojo, señores, ya llevamos tres cámaras y los portafiltros. Bueno, pues ahora, como aquí queremos que los noctógrafos tengan material, fíjate lo que nos patrocina Vanguard. Vanguard nos patrocina un trípode Alta Pro, el modelo 254CT, de carbono. De carbono, eh, cuidadito. Y ojo, un trípode, por supuesto, con una rótula de bola, la BBH100, y una mochila adapter. Todo valorado en 520 eurazos. Gracias, Vanguard. Bueno, y como no, los que fuisteis a Lignite, visteis su trabajo. El AppServe Studio nos regala, como sexto premio, un montaje de un vídeo de tus fotografías. Como el vídeo que presentó Mario de sus fotografías animadas, pues LAppServe Studio le enviaríamos nuestras fotos y nos haría un vídeo animando esas fotografías, como las que presentó Mario en el Alignite, que si no lo viste, pues ha venido. Valorado ese trabajo en 400 eurazos. Claro que sí. Seguimos, número 7, 300 euros para que te gastes en material fotográfico en duquefotografía.com. Así, 300 eurazos, pum, para que te lo gastes en lo que te dé la gana. En lo que te dé la gana. Luego tenemos, fijaros, fíjate, Ruisa nos manda un Samyam de 8 milímetros, tan valorado este objetivo y tan apreciado por muchos de los noctógrafos, valorado en 300 euros. Venga, vamos que no vamos. El número 9, este es el kit de fotógrafo nocturno. ¿Y qué es el kit de fotógrafo nocturno? Pues mira, te voy a dar yo, yo mismo te voy a dar. Te vas a venir a un curso conmigo en España, al que te dé la gana, Belchite, Madrid, Andalucía, Asturias, el que quieras. Te vienes a un curso conmigo. Te voy a regalar una camiseta de fotógrafo nocturno con sus parches ahí bien cosidos. Te voy a regalar un libro de El fotógrafo de la noche. Te voy a regalar mi curso online de fotografía nocturna. Te voy a regalar una mochila de fotógrafo nocturno. Y te voy a regalar una correa, un Langer, portalinternas de fotógrafo nocturno. Te voy a dar todo, todo, todo lo que tengo, valorado en 280 euros, que te lo llevas si te quedas en el número 9. Os digo una cosa, que para que el jefe regale todo esto, cuidado, ¿eh? Venga, número 10. Pack cursos online revelado y procesado, valorado en 266 euros, que nos lo mandan los chicos de Photo Experience for You, que ya los conocéis, Javier de la Torre y compañía. Sabéis que hacen un trabajo excelente. Bueno, pues nos mandan ese pack de cursos online para que podamos en casa ver cómo trabajan, cómo editan las fotografías y poder conseguir los excelentes resultados que ellos consiguen en los cursos que dan en Photo Experience for You. Claro que sí. Un saludo también para Jesús María García. Número 11, esta vez lo patrocina herramientaslightpainting.com. ¿Y qué nos regala? Pues nos regala un kit, un kit Light Painting, que le llama Kono Estándar, y es una herramienta estupenda, valorada en 210 euritos. Perfecto. Perfecto. Luego tenemos un pack de cursos online de Lightroom valorado en 150 euros, que por supuesto nos lo envía Lightroom, Lightroom España. Claro que sí, Lightroom.es, Fernando Ortega. Seguimos ahí. Ah, ¿Fernando Ortega? Sí, sí, sí. Es que no me has puesto el punto en el guión. Fernando, lo siento, hijo mío. Este, cuando hace los guiones, los hace mal. Pack de cursos online de Lightroom, valorado en 150 euros, patrocinado por Lightroom.es, que es nuestro amiguete Fernando Ortega. Venga, perfecto. Seguimos adelante. Ahora Fotorruano Pro, desde Palma de Mallorca, nos regala nada más ni nada menos que dos mochilas. Cuidado, que cada mochila está valorada en 129 euros, con lo que son 260 eurazos. Y es una mochila, una azul y otra naranja, una E-Face, multi-opciones, la típica mochila como para montañeros, pero fotográfica y muy guapa. Una naranja y otra azul. Perfecto. Luego tenemos un arnés de cuero artesano para cámaras reflex, valorado en 125 euros, patrocinado por Tella Project, que también estuvo con nosotros en Ignite, y tiene unos arneses súper, súper chulos. Artesanos, hechos de plano, de piel, una pasada. Una pasada. Seguimos con más premios. Si te gustaría tener una foto tuya impresa y no se te ha dado el caso, pues PicLays, con quien compartí Fotocall, PicLays tiene el premio número 16, te imprime tu foto a un metro de largo y te la manda a tu casita para que disfrutes en tu casa de la foto que tú quieras. Yo en la mía tengo tres impresas por ellos y no puedo estar más contento. Calidad garantizada. De verdad lo digo. Más premios. Una linterna FD40. Más batería. Más cargador de la linterna. Enfocable. Mil lúmenes. Estos sí son lúmenes a casco porro. Valorado todo en 117 euros. Patrocinado por la marca de linternas Fenix. Sabemos que es todo garantía de calidad. Sí, Fenix que tuvo un stand en el Congreso Light Art Ciudad de Oviedo y que estuvimos viendo el material y apuesto a que Fenix viene dando caña. Pues nada, esa linterna estupenda. Número 18, pues los chicos de Fotopills siempre con nosotros. Pero además no es una licencia de Fotopills. Y ya está, no, no. Ojo, el premio es una licencia de Fotopills. Más una camiseta para chico. Más una camiseta para chica. Más una sesión de formación personalizada para ti. ¿Qué quieres aprender Fotopills? ¿Qué te has llevado este programita? Pues no te preocupes que por Skype o por un handout de Google vais a hacer una charlita, el desarrollador o Rafa, que es la persona, mejor dicho, quien se encarga de estas cosas y te va a explicar cómo funciona y cómo puedes sacarle todo el partido. Y por último, tenemos patrocinado por ArtículosFotográficos.com un Flash John Nuo 560.4. La versión 4 ya. Exactamente, valorado en 90 euros, que desde Cádiz nos llegará a nuestra casita y muchas gracias también por colaborar con nosotros. Desde la frontera, ¿eh? Desde Cádiz, provincia de Cádiz. Cuidado, no digo yo exactamente. Hay que puntualizar. Desde luego hay que agradecer a, bueno, pues a todos los patrocinadores que gracias a su colaboración, pues han hecho posible este concurso y que podáis llevaros todos estos premios. Ojo, una cosa importante. Las fotos en todo momento serán propiedad de sus autores, ¿vale? En Fotógrafo Nocturno las fotografías no se van a utilizar absolutamente para nada ni yo tengo ningún derecho sobre ellas. Lo que hacemos es recoger las fotos, ¿vale? Conforme las fotos se van subiendo, la gente las va a poder ir viendo, ¿vale? Esto es importante porque dices, hay, habrá mucho nivel, habrá poco nivel, tengo esta idea, la habrán hecho yo. O sea, pues ahí tienes las fotos para que las vayas viendo. Lo que no se va a ver es la persona que las ha subido. ¿Por qué? Bueno, pues para un poco, pues no sé, ah, pues esa foto es de fulano de mengano. Bueno, eso ni nos va ni nos viene. Esto es un concurso, ¿vale? Eso por un lado. Otra cosa que me parece muy importante. ¿Se puede hacer un Star Trails? Pues sí, se puede presentar un Star Trails. Los Star Trails forman parte de la vida de la fotografía nocturna. Entonces, en este caso, obviamente no hay un RAW. Pero si a mí me mandas una foto con una pedazo de circunpolar, por ejemplo, y es ganadora o uno de los 19 premios, digo, caballero, déjeme usted el RAW. Ay, pues es que no tengo RAW, hice un Star Trails. No pasa nada. Caballero, déjeme usted toda la secuencia de JPGs, ¿vale? Donde hizo el Star Trails. Entonces, al jurado no servirá para evaluar el purismo de esa foto. No servirá para ver si lo que hiciste es lo que nos enseñas o no. Eso por un lado. Y por otro lado, por otro lado, se pueden presentar dobles exposiciones porque el resultado es solo un RAW. Hay cámaras que te dejan hacer dos fotos, esos tapados, fotografías donde sale la luna con detalle, pero aparte sale un retrato, por ejemplo, como el resultado es un RAW, esa doble exposición se puede hacer. Y más cosas que queremos explicar. El modo Live Composite o los modos de exposición de Olympus. También sirven. También sirven. Es decir, nosotros estamos abiertos a todo lo que hay hoy en día. Todas las fotografías nocturnas serán bienvenidas. Lo único que pedimos es que no le pegue siete horas de Photoshop, ¿vale? Para enseñarme una cosa que no existe. Correcto. Ni más más, ni más menos. ¿Cuándo, Mario, qué día se puede empezar a subir la primera foto? Vamos. Fíjate. Tenemos agosto, septiembre, octubre y noviembre. Cuatro meses enteros. Desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 30 de noviembre a las 23.59 horas. Cuatro meses de subir fotografías. Otra cosa. ¿Cuántas fotos por cabeza? Mira, el coste de inscripción son cinco euros por foto. Tú puedes subir las que te dé la real gana, ¿vale? Perfecto. ¿Que quieres subir una? Perfecto. ¿Que quieres subir tantas? Pues perfecto. Son cinco euros por foto sabiendo que tienes 19 premios y valorados en más de 6.000 euros. Pues yo creo, creo, asimilándolo todo a eso, que no se nos queda nada. Bueno, una cosita. ¿Sí? El jurado. ¿El jurado? Importante, importante. Bueno, es que sí, importante. ¿Quién va a fallar esto? Pues bueno, he buscado dos miembros del jurado que me acompañen que, como siempre digo, para hacer cosas juntos yo necesito que las personas tengan dos requisitos, que son los que tú tienes, David. ¡Olé! Lo primero, buena persona. Y lo segundo, profesional. ¡Olé! ¡Oy, oye, oye! Si eres profesional y eres buena persona, yo estoy para lo que tú quieras. Momento histórico en el podcast, señores y señores. ¿Y qué dos personas? Hay un montón, pero he pensado que podrían encajar aquí. Pues mira, por una parte, Gabriel González, ¿vale? Que ha sido ponente de Inite, que ha sido portada de dos de los números de la revista de fotógrafo nocturno. Gran persona y mejor fotógrafo. ¡Claro que sí! Persona crítica, persona con conocimientos, desde mi punto de vista, con principios y asequible y moldeable y con quien se puede trabajar y con quien es fácil ponerse de acuerdo. Vale, Gabriel González de noctografía.com. Y el otro miembro del jurado que me va a acompañar, somos tres, ¿vale? Es Antoni Cladera, fotógrafo de Fotopills. Tres cuartos de lo mismo. Lo primero, súper, súper, mega buena persona. A la misma altura que profesional, con un conocimiento y una experiencia ya dilatada en fotografía, sobre todo de paisaje. Y no solo en fotografía de paisaje, que Antoni tiene mucho material y toca muchos palos también. Aunque lo que más le vemos es la fotografía de paisaje nocturna, cuidado, ¿eh? Claro que sí. Así que, señores, ya desde hoy mismo, desde el 1 de agosto hasta el último día del mes de noviembre tenemos cuatro meses para que subáis vuestras fotos y os llevéis estos, alguno de estos pedazos de cacho de premios porque coincidiréis conmigo en que no hay premio malo. O sea, no, esto no ha sido por rellenar. Estos son 19 pedazos de cacho de premios. Exactamente. Así que venga, daros pisa, vamos, 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 venga, coger, abrir el error, elegir, venga, editar, subir rápido. Pensad en vuestra mejor foto en fotógrafonocturno.com barra el concurso y a la puma a triunfar. Bueno, pues chicos, aquí se acaba la historia de Perico que está en gloria. Si no os gusta la muñeca, chocho, nos regalamos el paquetón de caramelos. Esto es lo que hay, fotógrafonocturno.com, el concurso. Esto sigue creciendo, nuestra comunidad sigue creciendo, nosotros cada vez más felices, Mario cada vez trabajando más, apelar a la compañero. Un abracísimo y muy buenas fotos. Lúmenes a casco porro. Bye. 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 Bye.